Juntos en el torneo macho de aniversario ¿Quién quedó primero? Macho ¡Mucho! ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Mucho la pelea, buen Normi! El gran Ridley contra Palutena ¡Wow! Este matcha ves bastante para Palutena por lo grande que es Ridley ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Muy conviable! ¡Muy conviable! Y aparte, es muy difícil salir del Edge con él Lo bueno que tiene Palutena A menos que le gane a Ridley Vamos a ver La ventaja que tiene Palutena es que muy pocas personas juegan Ridley Aunque no tantas, ¿ah? Tenemos a Mr. Mayo, Starly Starly juega Ridley ¿En serio? No sabía Bueno, ahí está muerto Buen Abtil por parte de Ardy para llevarse el stock de Power One Mi papá ha vuelto Y Jumayo, escribiéndonos en el chat Empiezan los combos de Palutena ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Esto ha seguido! ¡Cómo es eso! ¡Y a uno que termina! ¡Y a uno que termina! ¡Dos! ¡Sí! 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 y llegan dos días y llega pero para los van no puede salir de la desventaja y ya murió muy fuerte muy fuerte para hacer un medio que se viene el tristón de arden hasta que lo quiero buscar el escudo bueno por parte de power of one y se lleva a la primera parte de arden un mal agarre muy mal agarre con el castigo es agarre no puede ser más otro más bien está sin salto el counter y una victoria muy rápida por parte de power of one perdón pero no maestro pero el primer really que vi jugar en perú ahí está quien es tu maestro mister mayo quien es tu maestro quien es tu maestro quien es tu maestro Axel 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 toma el otro más oh no oh no otro más pero ahí no me hace se me ha atacado el combo como le busca voy a decir me sorprende lo me sorprende lo no le va a querer le metió uno y dijo ya voy por el otro un tiro tu vez por parte de arden agarre muy bien agarre por parte de power of one uno dos tres cuatro diez segundos de tu vida que no vas a recuperar ah bueno está buscando el error está aquí bajo lo cual no se lo da pero ahora tiene que salir de leche de nuevo da otro otro uy lo quería agarrar sigue otra cola de metajas sale muy bien bueno yo no lo he hecho el otro el otro es que el otro es que el otro es porque los se vio ha perdido la otra del otro es que la otra es que el otro es que el otro Uy, muy buena jugar, pero Ardy lo interrumpe. Buen agarre por parte de Power of Fun. Quiere cerrar al menos un stock de Ardy. Faker por parte de Ardy, ya no tiene salto, el downer no, el api de Ridley va a lograr ganarle, pero aún no puede salir, Ardy lo mantiene presionado, no le quiere dar el stock. Buen DI, buen DI por parte de Power. Lo va a buscar y se va a llevar un stock de Ardy para no irse con el tristock, pero el siguiente golpe de Ardy probablemente también es para la pelea. ¿Será? ¿O será el comeback milagroso? Se imagina, ¿eh? Todos pueden ser destruidos acá. O sea, que le gusta con esa bolada, con la bola. Faker, llueve, Faker. Flacha y va a hacer todo. Victoria 2-0 para Ardy. Carnival 3-0 para Ardy.